Manzabán Les da la más cordial bienvenida al evento más esperado de la fiesta En esta ocasión, unidos por la salud de Luz María El evento Manzabar 2010 En el discurso del ritmo, queremos que te pongas a bailar Cuando panes el sueño, oiga lo que estás sin parar Señor y señor, diga hasta usted Un aplauso por favor Señor y señor, diga hasta usted 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 Señor, diga hasta usted